Berro El berro pertenece a la misma familia que la col tradicional y la col de Bruselas. El origen de los berros se encuentra en Europa y Asia en cuyos lechos de los ríos crece de forma natural. No obstante, no es recomendable su consumo si se coge salvaje porque si hay vertidos en los ríos, el berro absorbe por las raíces las tuxinas que fluyen por el río. Así como las de las heces de los animales. Por eso, se apostó por el cultivo del berro en enhuertos y cada vez es más habitual encontrarlo en los puestos de verduras de los comercios y establecimientos. Características del berro El berro crece en una planta peren y se caracteriza por tallo y hojas de color verde brillante con una textura un poco carnosa. Los berros también tienen flores, pero solo florece entre mayo y septiembre. Las múltiples propiedades alimentarias y medicinales del berro se encuentran tanto en las hojas y los tallos como en las raíces. Beneficios del berro Las propiedades tónicas del berro sirven para tratar enfermedades o problemas respiratorios como resfriados, tos o bronquitis. Pero además, esta verdura tiene propiedades medicinales sobre el metabolismo, con efectos diuréticos, depurativos y antioxidantes que ayudan a eliminar líquidos y depuran la sangre. Su gran aporte de vitaminas también lo convierten en una ayuda importante en casos de falta de vitaminas notable. Si te gustó este video, te invitamos a darle a like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva subir más videos. Gracias.